¿Qué tal amigos? Bueno, una vez más estamos con ustedes. El día de hoy traemos un pequeño tutorial para generar que el perro salte y aprenda a caer bien con sus cuatro patas. Recuerden, es muy importante cuidar la integridad del perro. Si cuidamos la integridad del perro, vamos a evitar lesiones, vamos a evitar malas experiencias y sobre todo vamos a evitar hacerle un daño a nuestro perro, que la idea es que todo el tiempo él se mantenga bien y contento. Ok, bien, lo primero que vamos a hacer es posición de control, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, con el sentado y una vez que tenemos, aquí tenemos los discos aquí en la parte de abajo en medio de mis piernas y lo que vamos a hacer es alinear las piernas y vamos a presentar el disco. ¿Qué vamos a hacer para que el perro sepa que puede ir? Vamos a darle la orden, puede ser ok o ya, o como lo que ustedes gusten, pero tiene que ser algo muy corto para que el perro sepa que tiene que tomarlo. Lo que vamos a hacer de inicio va a ser subir el disco, ok, 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 lo que lo tomen, ok, aquí, otra vez, levantamos, state, sit, sit, suelta, suelta, sit, stay, ok, mira, ok, eso, que salte, ok, no, suelta, ok, eso. lo que vamos a buscar es que sus patas traseras no toquen nuestra pierna para que así el perro pueda saltar suelta, ok, eso, este, ok, eso, ok, eso es, suelta, ok, eso, muy bien, lo importante es darle el disco al perro para que no haya frustración, muy bien, ok, eso, ok, eso, ok, eso, ok, eso, ok, eso es, ok, ah, se me cayó ahí, ok, eso, ok, eso, ok, bien, una vez que ya tenemos esta parte, vamos a generar la parte del disco, el disco que flota, el flotador, como le llamamos, ese disco lo vas a poder ver en el link que te dejo justamente en este video para que lo puedas hacer directamente en casa, lo que vamos a generar ahora es que el perro salte por los discos y así pueda vibrar tus piernas y aprender a caer con las cuatro patas, volvemos a sentar, sit, ahí, ok, lo tome, suelta, ok, eso, ok, eso, ok, bien, ok, eso, ok, eso, hey, ok, eso, hey, ok, eso, hey, ok, bien, bien, ok, eso, ok, bien, ok, oh, eso, último, bien, eso, bien, vamos, eso, vamos, bien, hecho, eso, esto le va a ayudar a generar al perro un mecanismo de cómo caer con las cuatro patas y aprender a levantar las patas traseras, que es muy importante para que el perro pueda caer al mismo tiempo con las cuatro extremidades, muy bien, último y nos vamos, este ejercicio lo pueden repetir unas, una vez al día y lo pueden hacer entre dos minutos y tres minutos, no más, lo importante es hacerlo bien y fijar muy bien el ejercicio, sit, 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 ok, eso es, ok, eso, mano, suelta, 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 eso, ven, mano, mano, dame, eso, suelta, sit, suelta, sit, ok, bien hecho, muy bien, nos vemos la próxima, bye.